Avanzamos con más información a esta hora, Fanny Zúñiga nos tiene diferentes temas, nos da a conocer que se ocupa ratificación y todo depende primero del Ejecutivo y después del Congreso Nacional, pero mientras no entiendan que no puede hacer todo a rejatabla, dice Fanny, las cosas se dirán igual, todo ello en referencia a la instalación de la Sisi, en relación a la instalación de la Sisi, el ultimátum que dio Luis Redondo. Pero ya ayer el gobierno confirmó que fue aceptado ya para que la solicitud, para que sea instalada, ya todo está en manos del Congreso Nacional, el Ejecutivo, solo se necesita lo que solicitaron, que pasa por legalizar la Junta, directiva del Congreso Nacional, la reforma de la impunidad, y está ya en manos de Honduras, ya está en manos de Honduras el instalar la Sisi. Vamos con usted, Fanny. Así es, muchísimas gracias compañeras, muy buenas, el diputado Jorge Zelaya me acompaña con esta noticia positiva de las Naciones Unidas, que en esta asamblea se aprobó la petición de Honduras para la instalación de una Sisi en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que requieren ahora, pero aquí, en Honduras, el Congreso Nacional de la República? ¿Se requieren reformas, diputado? ¿O qué pasos hay que seguir para que se instale la misma? Porque ahora se dice que el balón está en la cancha de Honduras. Bueno, primero a nivel del Ejecutivo, que se firme, que se envíe al Congreso Nacional, y nosotros ratificarlo. Aquí es donde se va a demostrar quiénes verdaderamente queremos que venga la Sisi y quiénes han sido solo cuento. Es tan sencillo, o sea, nosotros celebramos y aplaudimos el hecho de que ya internacionalmente ellos sigan demostrando la voluntad en que sí quieren colaborar a que se instale la Sisi en el país. Entonces, ahora está en el Poder Ejecutivo firmarlo primariamente y después el Congreso Nacional ratificar. ¿Y hay tiempo? Sí, hay tiempo. Todavía sí se quiere. Si existe esa voluntad de la clase política hondureña, yo creo que estamos a tiempo de poder hacerlo. Aquí no hay excusas de ninguna naturaleza. Por eso le digo, en lo personal, yo siempre he dicho que voy a apoyar el que venga a cualquier organismo internacional a respaldarnos en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Honduras, porque realmente el país hemos estado a punto de perderlo por esas circunstancias. La calidad de vida que se ha deteriorado de la gente, más del 75% viviendo en pobreza, más del 55% en pobreza extrema, es producto de la corrupción en la cual hemos vivido. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que sea posible a la llegada de la Sisi, el apoyo a los organismos del Poder Judicial para que la impartición de justicia sea una realidad y no solo muerta a los descalzos, como en un momento lo dijo incluso un embajador de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Fanny, pero vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Pasaron dos años, no ha venido. Vamos a ver qué pasa. Si viene la Sisi, aunque yo pienso que es una falta de respeto. Pasaron dos años, no ha venido.